Quintana Roo La violencia que azota a la entidad, llegó a la paradisíaca y pacífica isla Mujeres. Un vendedor de artesanías murió ejecutado esta tarde, producto de un ataque armado en el mercado municipal, mismo que dejó a otra persona. Herida, México, exclusiva, Asur construye estación del Tren Maya en Cancún. Al parecer, tres presuntos responsables fueron detenidos por las autoridades. Según testimonios, el sujeto ya huía de los pistoleros y se refugió en un local de este mercado, sobre la avenida Hidalgo, donde fue alcanzado y asesinado. Otra persona también resultó herida, por lo que fue trasladado al continente. Desde el muelle de ultramar, una ambulancia privada lo llevó a la delegación de la Cruz Roja en Cancún. Presuntamente, tres personas fueron detenidas por autoridades policiacas en la isla, en relación con estos hechos. ¡Suscríbete!